DJ Salsero Mi niño más puro que el sol me cae Más puro no hay Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Conocente a Chabagón y el Pablo Ahí con su niño, con su Dani y con su Antonio Las penas no son lo mismo Cada vez que lo dijera a yo en su Dani por ser tan bueno Y a su Antonio por presumir Gracias mi Dios por estar conmigo Por eso siempre le canto a la vida y a los míos Ellos son los que más quieren Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Mi niño más puro que el sol me cae Más puro no hay Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Olé la buena soja que tenemos los gitanos Te quito que alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque a la vez pequeño nos criamos como hermanos Desde Estudias te pone a bailar DJ Checo Gonzalero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!